Nuestra empresa se dedica principalmente a desarrollar kits y procedimientos para facilitar los estudios genéticos, en especial lo que sería el diagnóstico genético, incluyendo lo que sería el estudio de marcadores oncológicos, como son mutaciones somáticas, y hasta ahora lo que hemos desarrollado son varias líneas de productos. Nuestro principal valor añadido es que simplificamos mucho el procedimiento para los estudios genéticos y evitamos con esto que se produzcan diferentes problemas en la realización de estos estudios. Con ello conseguimos además abaratar los costes y agilizarlos y reducir el tiempo para obtener los resultados. Nuestra empresa se inició para la venta de unos kits que se estaban desarrollando en la unidad genómica y diagnóstico genético del INCLIVA, pero una vez esto se traslada a una empresa para su comercialización y su explotación, necesitas unos espacios independientes totalmente para producir y para seguir desarrollando nuevos productos. Y en aquel momento estábamos buscando un laboratorio y coincidió que conseguimos también el premio del Parque Científico para la instalación de empresas en él. Nos lo concedieron y empezamos a trabajar aquí hace ya prácticamente cinco años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!